Después de escuchar una vez más a Pastori, a la niña Pastori, puro Cádiz, el alma nos pide acercarnos a Huelva para hacer un recorrido sentimental por sus fandangos en la voz del purísimo Arcángel. Era el sol, que era la luna, que el sonor sale tan tarde, ay, yo he visto salir el sol. Ese estilo, ¿de dónde es? Ese es el estilo de Regel. El de Regel. El de Regel. El de Regel. Es un fandango personal. Sí, un fandango. Uno de ellos. Uno de ellos. Él tenía cuatro. Pues él tenía cuatro, resplandores, el revolver de una esquina, me dieron tus resplandores, sabrá lo que vengo niña a coronarte de flores, de liris y clavellina. Ese era otro estilo. Y ahora, que a mí me gustaría que la gente, los andaluzes, supiera los de Huelva bien. Bueno, pues ahora, por ejemplo, un fandango de Huelva, de los denominados populares de Huelva, que no tiene denominación de origen, diga. De Huelva capital. Huelva capital. Marinero. Total. Ahí. Ahí se enreaba tus cabellos con los míos. Una tarde se enreaba, y los tuyos me daban frío. Lo mío calor te daba, y así quedamos dormidos. Qué bonito, qué huerván. Vámonos ahora, ¿por dónde vamos? Vamos a hacer un poquito de... ...fandango de Santa Bárbara. Santa Bárbara, por la sierra. Pronto caerán las canales, cago a menú y te llueve, y pronto caerán las canales, Ábreme la puertas, cielo, o si no quieres que me cale, que agua a menú y te llueve. Y el valiente, el más valiente de los fandangos, ¿pa' ti cuál es? Bueno, pues... ...pa mierda el horno, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo tenemos la... La guitarra no está... La guitarra en un... No está para el fandango bravío. Ahí lo tienes ya. Ahí ya está. Dale, dale, la guitarra en un... Una esquina, me dieron tus resplandores, a revolver una esquina, sabes que vengo niña. A todo el norte de flores, de líneos y clavellinas. ¡Ay, ya no está, guau, guau! ¡Qué bonito, qué bonito! Y al horno, hacemos... Al horno, al horno, al horno. Ya que estamos... Ya que estamos. Vente al horno, niña, vente temprano, te he viado al agua al dientillo, entre mis manos. Entre mis manos, niña, entre mis manos, vente al horno, niña, vente temprano. Soy del horno, soy del horno, soy al hornero, y mi fandango no más quiero. Calle real del horno, calle real del horno, con la esquina de acero, en la calle más bonita, que rondan los ojos al hornero. Calle real del horno, calle real del horno. Calle real del horno, calle real del horno. Calle real del horno, calle real del horno.